Música Me gustaría dedicarle este concierto a mis padres, a mi familia, a mi madre que la quiero mucho Cuando sucede un accidente tan grave como el de Juan, no solamente cambia la vida para esa persona, cambia para todo su entorno. Nosotros ayudamos y empezamos explicando que es un accidente laboral e intentamos colaborar para minimizar ese impacto. Tenemos un grupo de familias donde el apoyo de las dinámicas de grupo con otras personas que han pasado más o menos situaciones similares, pensamos que es básico. Las ayudas sociales pretenden mejorar y atender aquellas cosas que no están previstas en la ley y son consecuencias del accidente de trabajo o de una enfermera profesional. Unas veces será económica, otras veces de adecuación de la vivienda, otras de una atención psicológica a un hijo. Juan siempre ha sido músico, es su vida, es su pasión, es su talento y eso es una de las cosas que hemos intentado potenciar y trabajar para conseguir que Juan se realizara como individuo humano de la mejor manera posible, independientemente de sus secuelas y de su lesión. Mi padre me acuerdo que en una noche en la cocina me dijo, te voy a sacar un corcho, en este corcho vamos prensado, toda tu familia, todos tus amigos, porque este corcho si tú lo tiras al agua nunca se va a hundir, pues tú tampoco. Recuerdo un día que se planteaba con el doctor Peret hacer un determinado tratamiento y que pudiera tocar una guitarra. Es una ilusión de pensar, voy a volver a poder tocarla, no lo olvidaremos nunca. Tenemos un programa anual de ayudas colectivas que cada mes hay actividades, tanto para accidentados como para cuidadores. Cuando vas a estas actividades y ves cómo ellos disfrutan, lo agradecidos que están, de la ayuda que están recibiendo, te contagia.